Le echamos la suerte ¿Vos sabés por ella? ¿Cancé la canción? Sí, claro ¿Cantamos? Pero yo te puedo hacer un poquito por una sencera, ¿vale? No, no, tranquilo Vamos a decir cuál es la sencera, ¿sabés? Vale, yo oye El ritmo como me lo conozco de todas formas Donde él no me vale, ¿no? Lo que pasa es que él no vale entera de todas formas ¿Ves? Tiene voz, ¿no? No te cuesta tanto de igual a cada ¿Vos sabés por todas formas? ¿Vos lo echamos la suerte? ¿Vos lo echamos la suerte? ¿Vos lo echamos la suerte? ¡Woohoo! ¡Mobre! ¡Ah, buen carajo! Y aquí está aquí no ¡Mobre! ¡Mobre! ¡Ey, ey, ey! ¿Solo se va a perder? ¡Slas! ¿Será que la rutina ha sido más, más fuerte? Si aquí no me va a ir suerte ¡Mobre! 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 ¡Muy bien! ¡Mobre! 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 ¿Listo? Para los camaradas.